Y el ministro de Gobernación, Mario Durán, en este momento ofrece una conferencia de prensa. Nos enlazamos para escuchar sus declaraciones. Para que hagan el uso de su poder y hagan ese voto, un voto de solidaridad, un voto por los veteranos y los combatientes de esta próxima plenaria. Lo importante de esto es destacar también que por primera vez en muchísimos años el Instituto de Veteranos va a ser una realidad, una promesa que se había tardado bastante en cumplirse. Hemos avanzado mucho, ya tenemos un edificio en el que se va a constituir este Instituto de Veteranos. Se duplicó la pensión, se entregaron becas por primera vez, ninguna administración se había hecho y también se está invirtiendo grandemente en temas de vivienda para estas personas. Incluso la semana pasada se otorgaron 500 mil dólares nuevos al Ministerio de Vivienda para que empiece a ejecutar proyectos en beneficio de este sector. Así que nosotros seguimos y continuamos trabajando, pero en este momento necesitamos del instrumento que es el decreto transitorio y se les pide por favor a los diputados que no alarguen más esta situación. Cada uno de nuestros veteranos y excombatientes merecen y tienen derecho por ley, ley que ellos mismos aprobaron en su momento, los diputados que ahora nos están viendo a través de estos medios y que ahora pues se les está negando a no otorgarnos este decreto. Así que ese mensaje al que lanzamos hoy a los diputados, aprueben el decreto transitorio en favor de los veteranos y excombatientes, en favor de sus familias y en favor de la solidaridad. Muchas gracias. Cedemos la palabra a don Jesús Quijano, miembro de la Junta Directiva del Instituto de Veteranos y Excombatientes. Buenas tardes a todos. Un saludo fraterno a los hermanos combatientes y veteranos que nos están viendo en lo largo y ancho de este país. Importante esta conferencia, ya que debe de llegar al seno directo de la Asamblea Legislativa y decirle a todas las fracciones políticas que dejemos a un lado nuestros intereses y trabajen por nuestro sector. Acá en este momento está representado más del 90% de la fuerza de veteranos y combatientes a nivel nacional. Por lo tanto, señores diputados, lo único que les estamos pidiendo es que nos den el transitorio, la normativa legal para que el Ministerio de Gobernación pueda hacer llegar la pensión a 77.203 personas, que es lo único prácticamente... Esta conferencia de prensa está en desarrollo en el auditorio del MUNA. ¿De qué están hablando los veteranos y el ministro de Gobernación, Mario Durán? Y es que está la Junta Directiva del Instituto de Veteranos y Excombatientes, quienes en esta conferencia de prensa están presentando detalles de un decreto legislativo transitorio que están pidiendo los diputados de la Asamblea Legislativa de que lo aprueben durante la sesión plenaria de este día que está programada para las 4 de la tarde. ¿Cuál sería el beneficio de este decreto para los veteranos? Y es que permitiría cumplir con el pago de las pensiones que tienen y además becas para los hijos de los excombatientes. Esta es básicamente y la principal solicitud que están realizando en esta conferencia de prensa estas autoridades de gobernación y también los representantes de las distintas organizaciones de veteranos y excombatientes del conflicto armado. Es una propuesta que ya se encuentra en la Asamblea, pero depende de la voluntad de los diputados y de los partidos políticos aprobar este decreto transitorio para que se les pague las pensiones a los veteranos y también las becas para los hijos.